Hoy vamos a hacer el retorneado. El retorneado de una pieza que está todavía medio húmeda y que le tenemos que terminar de dar la forma. ¿Dije bien? Perfecto. Y además vamos a hacer el junquillo, que es la base que necesitamos. Es un desnivel que se hace para que podamos hornear después con el esmalte, para que tenga un mejor apoyo. Vamos a arrancar. Poníamos agua, ¿sí? Para que pegue. Pegamos entonces, ahora ya mostré. Ahí. Pegamos, hay que estar un poquito de... Bien. Y ahora hay que centrarla. Entonces, una vez que está pegada... ¿Ves que en la vida todo es estar centrado? Todo. Hay que buscar el centro. Bueno, entonces lo que hacemos primero es, con el desbastador, vamos a sacarle toda esta rebarba que tiene acá la pieza. Bueno, entonces nos acercamos con un pinche, donde nos toca es donde tenemos que correr la pieza del lugar, que está ahí. Esta marca tenemos que darle un toque hacia adelante, porque tenemos que lograr que el pinche nos toque en todos lados. Me va a tocar en toda la pieza, ¿sí? Ya tenemos la pieza centrada. Vamos a agarrar unos topes de arcilla, que nos sirven para asegurarnos que no se mueva. Ahí. Es como un cinturón de seguridad, por si se prende la pieza... No salga volando. No salga volando. Agarramos con el desbastador, acordate siempre que ahí fijas con otra mano y empiezas a emprolijar todo el perfil de la pieza. Exactamente. Voy a decir, esa no es la mía. Lo voy a decir, porque a mi gente no le miento. Esta me la diven para hacer este paso, pero no es la mía. Bueno, porque estamos como mostrando todo el proceso. Estamos retorniando la de que yo se la voy a arreglar a esta señora. Es bueno para explicar. Esta es una pieza que había que hacerle esto. Esto se puede arreglar. Sí, obvio que se puede arreglar. Así que hacemos este paso y después... Sacale más material de acá para que puedas llegar a sacar esa imperfección. Bueno, perfecto. una vez que ya trabajamos la parte de afuera vamos al junquillo marcamos el surco y ahora y ahora empezamos a sacar material de ahí al centro o del centro hacia fuera voy a hacerle una acá otra ahí y ves que le hice como un detalle hermoso me encantó ese detalle no le habíamos hecho ninguno claro uy me da miedo a mí no púlvalos ahí va igual ojo eh tiene su encanto y le hago una más acá divina hey ojo esta señora va a estar muy contenta vos podés firmarla en este paso lo que hacés con el pinche es poner el nombre que quieras yo generalmente les pongo ET gracias ves esta es la firma y Nico le pone esto